Lumbra Girl, you got me on fuego Yeah! I'm intrigued by the things we do Call me with the love, bitch, you son turn yo Show it! Your body up the down the inferno I feel the fire When I look at you, I'm feeling the desire Please let me hold down, I wanna take your eye I wanna be your love, I wanna be your love Yo siento el fuego Y aunque me quema, yo por ti me quedo El aire sube y me alejo del suelo Mi corazón se hace en vuelo Porque no es normal que mi corazón Porque ha cambiado de regulo Y que sin conocerte sienta que usted viene algún suelo So come on, come on, let the drop in turn on Yo siento llamas donde voy el libro So come on, come on, se toquen fire alarm In my heart I feel fire fuego In my heart I feel fire fuego I feel my heart I feel fire fuego Come on, come on, let the drop in turn on Yeah! Eat up the room, se toquen fire alarm Up up the window, come on girl, come on I feel my heart I feel fire fuego Cuando me miras a la cara siento un fuego Que me quema y tú lo sientes igual Y tú lo sientes igual Se prende el suelo y en tus ojos yo veo el cielo Que vez que te pones a bailar Y si me quieres yo te quiero más Hay más Para buscarte y prendo en fuego No señor Porque no es normal que mi corazón Porque ha cambiado de regulo Y que sin conocerte sienta que usted viene algún suelo No, no, no So come on, come on, let the drop in turn on Yeah! Siento llamas donde voy el fuego So come on, come on, set up the fire alarm Yeah! In my heart I feel fire fuego In my heart I feel fire fuego In my heart I feel fire fuego So come on, come on, let the drop in turn on Yeah! Eat up the room, se toquen fire alarm Up up the window, come on girl, come on In my heart I feel fire When I look at that's you, I feel that desire Please let me hold ya and I wanna take your eye I wanna be your love, I wanna be your love Oh, 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 oh Holly el relación, porque no es normal que mi corazón Porque ha cambiado de regulo Y que sin conocerte sienta que usted viene algún suelo No, 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 no No, no, no Well, now bueno Siento llamas donde hubo hierro So come on, come on, set up the fire alarm Yeah, hit my heart, I feel fire fuego Yeah, hit my heart, I feel fire fuego Oh, 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 hit my heart, I feel fire fuego Come on, come on, let the rub into the ground Yeah, hit up the room, set up the fire alarm Lock up the window, come on, girl, come on Yeah, hit my heart, I feel fire